A los pies de tu carrera empecé a cantar de coca Empecé a cantar de coca Cuando el agua de avenida ya me enamoré de otra Cuando el agua de avenida ya me enamoré de otra Cuando el agua de avenida ya me enamoré de otra Tú dirás que no me quiero pero tú criticaré Si hay razón que tú feriste a que la mi época ve ¡Qué bonita! ¡Vamos allá! ¡Oye! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!